A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas, en no boca de sus nubes, de crío, de la vida. Hoy he viajado muy lejos de aquí, prometo solo un poquito de ti. Con mi barrera hace otras cosas que, hacia cadenas yo me liberé. Y mi pasado muy atrás dejé, que ni siquiera las sombras se veré. Tú me cambiaste, soy un nuevo ser. Es la gloria que me alabaré. Después de todo por lo que pasé, nunca cambiaste, siempre fuiste fiel. Por eso yo hoy te alabaré. Por siempre tuya la gloria es. Con mi barrera hace otras cosas que, hacia cadenas no podía ser. Estaba oscuro y llegaste tú, con tu poder, eres mío. ¡No! Clojune. ¡No! He tooang. No. El espacio. El espacio. Empezan. Aquí está. Estamos acabando. Todos oscuro y oscuro. Todos todos los beamtiros, Estaba. LosInternos en la silencia. El espacio. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh Señor, mi Señor, tu Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 No. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.